25 de septiembre, en Providencia, guerrero, por una venganza propia, mataron a baloneros, a causa de una tragedia, en Cuegua y Ustra, guerrero. Dos hermanos ofendidos, habían jurado vengar, la muerte de su tío padre, y de un hermano carnal, de la capital salieron. A buscar a su rival. Música Llegaron al Corumboro, antes de que amaneciera, se acertaron a una hacienda, disfrutaron a lo que fuera, para empezar el combate. Música Cuando salieran afuera Música Música Nunca dejó de tronar Música Música Por no saberlo de plano Música Entraron al Campo Santo, dos hombres muy bien armados, a visitar los parientes, que ahí estaban sepultados, y a decirles que cumplieron. Música Tal como lo habían jurado Música